¡Empieza! ¡Somos los Gorgonitas y soy el Pepe! ¡Somos los Gorgonitas y soy Jorge, alias Georgie! ¡Somos los Gorgonitas y yo soy el Nano! ¡Yo soy Stewie! ¡Quédale a los Gorgonitas y sé karate! ¡Somos los Gorgonitas y yo soy Marcos! ¡Puedes llamarme Marquitos! ¡Oh yeah! ¡Somos los Gorgonitas y yo soy Little Poppa! ¡Somos los Gorgonitas! ¡Y yo soy Cayetano! ¡Bien dicho! ¡Bene! ¡Brava, brava, mis pequeños medianos! ¡No hemos terminado! ¡No hemos terminado! ¡A la de tres, todo el mundo, Gorgonitas! ¡Una, dos y tres! ¡Gorgonitas! ¡Sí! 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 ¿Quieres que casarse con nosotros?